Te mostramos hoy en Mariano Pesca el bolso Rapala Slimbag 46006-1 edición limitada. Bueno, arrancamos. Bolsillo para poner pequeñeces. Acá tiene otro bolsillo más para dejar colocado siempre alguna pincita bien agarrada, que no se nos caiga. Otro bolsillo más. Fíjense que todos estos cierres son bien, bien reforzados. Ahí tenemos. Acá tenemos un cable o pin retráctil también para algún Boga Grip, alguna pinza o algún accesorio que le vamos a llevar colgado. Miren la terminación de este bolso. Una calidad impresionante. Miren el refuerzo que trae. Lo vamos a colocar. Y pasamos a abrirlo. Abrimos. Y nos encontramos con una caja plano modelo 3600. Y fíjense que viene con velcro. No se cabe. Ahí lo ven. Cajita rapala. Ahí está. Y acá está plano. Abrimos. Y acá tiene las divisiones. Para después colocar los distintos señuelos con sus diferentes tamaños. Colocamos la caja. Y acá observen. Otro bolsillo más. Bastante amplio. Cerramos. Y vamos al bolsillo frontal. Nos vamos a encontrar exactamente. Con. Otra caja igual. A la que mostramos recién. Bueno. Ideal este bolso o bandolera. Para vadeo en el sur o lagunas. La calidad inigualable de rapala. Así que bueno. Te mostramos en Mariano Pesca. Esta joya. De esta terrible marca. Te mostramos en Mariano Pesca. Tieno. Tieno.